Este es un tipo, un hombre que va camino a su casa feliz, realizado, ilusionado. Y de camino se encuentra con un amigo. Y dice el amigo, ¿cómo te vas? Hace tiempo que no te veía. Hice un ruido aquí. Y dice, hace tiempo que no te veía, ¿cómo te vas? Y dice, lo más feliz, chico, lo más feliz. Y dice, ¿me voy a casar? Dice, ¿te vas a casar? ¿Con quién? Dime, cuenta. Dice el otro, ¿con Lucy? ¿Cómo es eso? Dice el otro, ¿con la puta? Dice, ¿eh? Dice, no, 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 discúlpame. Dice, no, 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 no pasa nada. No, no, coño, ¿por qué tú no vas a pasar? Y el tipo se va caminando. Sigue caminando un rato. Se encuentra un siguiente amigo. Dice el otro amigo, ¿eh? ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no te veo. Dice, ahí, ahí, ahí. Me va bastante bien, bastante bien. Me voy a casar. Dice, ¿te vas a casar con quién? Dice, me voy a casar con... ¿Con quién, con quién? Con Lucy. Dice el otro, ¿con la puta esa? Y este se va ya deprimido, triste, triste. Y va llegando así, cerca de su casa. Y se encuentra un tercer amigo. Y le dice el tercer amigo, ¿cómo te vas, compadre? Hace tiempo que no te veo. Dice, me va ahí, no me va muy bien. Más o menos, estoy pasando un mal momento. Dice, ¿y eso, chico? Dice, no, que me voy a casar. Dice, ¿y con quién te vas a casar? Dice, con una puta ahí. Dice, con Lucy. ¡Flex! 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 Dice, 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 la risoterapia. ¡Celo, boleto, sal, 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 sal! ¡Juda! ¡Sí! El palo dice. ¡Oye, tu chiquecito compadre! ¡Qué familia puro dolor! ¡Solo usted me pueda aliviar! ¡Ah! ¡Háganme reír, por favor! ¡Oye, tu chiquecito compadre! ¡Esto es el remedio mejor! ¡Dire que te voy a casar! ¡Oye, con mi cargada! ¡Bailada! ¡Dice, lo! Chistecito, chistecito, ajá Pero mira el chistecito que vine a contar Chistecito, chistecito, ajá Mira esos dominicanos que vinieron a gozar Chistecito, chistecito, ajá El chistecito, ajá Chistecito, chistecito, ajá Hasta el divertido con hochi nos van a mirar Chistecito, chistecito, ajá Un meneíto pa' aquí, un meneíto pa' aquí Chistecito, chistecito, ajá Para ver la rumba que te va a decir algo, señoras y señores Señoras y señores, todos los que están en sus casas Todos los que nos están viendo por internet, por donde sea Esta noche tenemos una risoterapia especial Tenemos invitados a uno de los tipos más divertidos De toda el habla hispana Es un rey de la televisión y de la radio En Quisqueya la Bella Y lo voy a presentar en verso En verso lo voy a presentar Para presentarle, no me espanto Porque este es un tipo tremendo Es un tipo divertido Este tipo es general Y le voy a presentar Con todas las condecoraciones Porque amigos, como él no tengo montones Como mi amigo, no hay dos Señores, aquí llegó Hochi Santos, el número uno Chistecito, eh, chistecito, ajá Chistecito, eh, chistecito, ajá Pero ven pa' acá, Hochi, échate pa' acá Chistecito, eh, chistecito, ajá Pero mira tú la rumba que se viene a formar Chistecito, eh, chistecito, ajá Márame la maquinaria que Hochi va a contar ¿Cómo arranco de una vez? Tú mismo, tú mismo No, pero inmediatamente arranco El cuento del papá tacaño Había un papá que era tacaño, tacaño, tacaño Tan tacaño Que el día 5 de enero Salía al balcón de su casa con una pistola Y tiraba tres tiros pa' arriba ¡Pam! 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 Y cuando los hijos salían papá ¿Y qué fue? Los reyes magos se acaban de suicidar ¡Ja, ja, 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 Todo el que venga de Cuba, o sea, cubano, conoció lo que era el Encanto, la tienda El Encanto, y el bar Encanto estaba casi enfrente, y todas las tardes se reunían, lo que aquí le decimos, vamos a hacer un happy hour, y todos los que tenían noviecita, queridita, los amiguitos, se reunían, era el lugar de cita. Y todos los días entraba una muchacha de una expertise, una cara, una figura, pero no le aceptaba un trago a nadie, venía sola, y nada, no podía nadie conquistarla. Y un día un tal Fernández, dueño de una de las mayores compañías, más dinero, más trabajo, entra a compartir con sus amigos, y dice, oye, y eso que entró ahí, ese monstruo, y ese muchacho, esa es la intriga, no oye a nadie, no acepta a nadie, viene sola, es increíble. Fernández, ¿por qué tú no le brindas? A ver si tienes la suerte de que a ti te acepte. Y Fernández, que le gustó muchísimo, dice, camarero, vaya y dígale a la joven, que está invitada por mí, denle un trigo, y él coge otro. Y cuando le dicen, el trago se lo manda el señor, ella miró, él hizo así, y para sorpresa de todo, ella aceptó. Y entonces, a los minutos, Fernández coló, empezó a hablar, inmediatamente le hizo una oferta de una cita al día siguiente, le ofreció mil dólares, ella lo aceptó, llegó el día siguiente, se llevó a cabo la cita, y cuando termina la cita, él le dice, ay, señorita, qué pena tengo con usted, porque yo siempre traigo mi chequera, y figúrese que se me quedó la chequera, no, que nada más que tengo 500 dólares cash, ¿a usted no le importa que yo mañana, en mi oficina, a la noche? Y dice, no, 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 a mí no me importa nada, señor Fernández, ni mañana, ni pasado, y al tercero dice, no, él no sabe quién soy yo. Se emperifolló, partió para allá, y Fernández, no, que es una, está en una conferencia, conferencia, no, oígame, no puede entrar, abrió aquella puerta, y cuando se abre, Fernández y una mesa como con 30 hombres, y todo el mundo vio con el monstruo en la puerta parado, Fernández muerto, dice, perdóneme, señor Fernández, yo nunca pretendí abrir la puerta, simplemente toqué y se abrió, pero no sé si usted se acuerda, porque usted es un hombre muy ocupado, que hace tres días, usted me contrató un apartamento por mil dólares, me dio 500, y quedó en mandarme 500 por correo, han pasado tres días que yo me embarco para Nueva York esta noche, y no puedo dejar de tener esos 500, y dice, mire señorita, yo nunca olvido mis obligaciones, lo que pasa es que yo quedé muy descontento con ese apartamento, y dice, sí, ¿y por qué? Y dice, en primer lugar, no era nuevo, en segundo lugar, era muy frío, no tenía ninguna calefacción, y en tercer lugar, era demasiado grande, demasiado espacioso, y dice, mire señor Fernández, usted me va a perdonar, y toda aquella gente, mira, en primer lugar, nunca se habló de eso, yo nunca le dije que fuera nuevo, en segundo lugar, tiene una calefacción maravillosa, solo que usted no supo prenderla, y en tercer lugar, señor Fernández, no es que sea grande, demasiado espacioso, es que no es culpa mía, que usted no tenga suficientes muebles para llenarlo. Ajá, 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 ajá. Chistecito a E, 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 pero qué buena está la rumba, qué buena que está. Chistecito a E, chistecito a E, chistecito a E, párame la rumba que Bonko va a contar. Chistecito a E, 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 chistecito y sigue caminando se encuentra una pierna y una pierna así este es el zapato de julito este es la pierna de julito sí sí esto es julito carajo este zapato se lo regalé yo pero sigue caminando y una cabeza coge la cabeza así la vira coño este es julito esto es julito pero y sigue caminando poquito rato dice coño yo tengo el presentimiento que a julito le pasó algo malo ahora me arruma tú sabes que como estamos en navidad y todo el mundo le pide a santa estaba una mujer acostada en su cama como las de la mañana y de momento se abre la ventana y entra santa pero entra santa de una manera como un loco santa entra se quita la ropa santa pero a lo loco se tira de la mujer le quita la ropa la mujer y le hace el amor a la mujer pero de la mejor manera que esa mujer lo habían hecho en su vida santa por una cosa la mujer se queda y cuando ya santa termina se está vistiendo así sea hay santa hay de verdad que te lo agradezco muchísimo pero te tengo que decir una cosa yo pedí un volvo no un polvo para mí la rumba para que jorge me cuente uno más el sueldo del tipo el tipo que va a visitar a otro va a visitar a un amigo y le dice vamos a ver un trago por favor dice el amigo ay no 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 yo bebí una vez y no me gustó y bueno pues cuélate un café vamos a beber un cafecito dice el tipo no 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 yo bebí café una vez y no me gustó y dice bueno pues búscate unos dominos vamos a jugar dominos dice el otro ay no 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 yo jugué dominos una vez y no me gustó en eso entró un muchachito y dice papá dice el otro hijo único verdad ah y 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 Pero qué es esto, caballero. Pero estas son las bailarinas de Divertido, mojote. Ah, estas son las tuyas. De la mía, y de la mía, y de la mía. De la mía, y 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 de la mía. ¡Wow! ¡Nasla, Ángel y Mariel! ¡Wow! Ellas son las bailarinas de Divertido, y de la mía, y de la mía, y de la mía, y de la mía. ¡Oh! 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 Y de la mía, 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 y de la mía. Y tendremos mucha diversión, mucho humor, tendremos a Julio Iglesias, tendremos a Chanico, tendremos al Pible. ¡El Pible! ¡El Pible!